Vamos allá, voy a jugar una pelicanza y me dejan. Me dejan, me dejan, me dejan, me dejan, me dejan. Me juegas esta, ¿no? Esto era así, ¿no? No sé si era así, ¿no? Ah, no, era F5 ahí, ¿no? Era F5, ¿no? O sea, estoy jugando aquí. De pena, ¿no? Pero bueno. Y ahora, ¿qué? Y ahora, ¿qué? Alfil por E4, ¿qué pasa? Bueno, lo que ve, esto lo tiene que tener el superestudiado, ¿no? O sea, que no. Pero. Pero esto entonces no está tan mal, ¿no? De hecho, no me voy a comer. Es que no quiero comerme ese peón. Es que prefiero tener el caballo N5. Pero esto entonces no he entendido nada de la... O sea, que me ha hecho el dama F3S. ¿Qué pasa con el dama F3S? Entonces. Voy a enrocar, vaya a ser que me hagan hacer esta. Esto es bellísimo. Y el caballo ha quedado ahí en A3. Y, bueno, yo estaba ahí tan asustado cuando he visto el dama F3, pero... No sé si caballo G4. Hay un H3. Si me hace dama E4, voy a venir aquí a defender el mate, ¿no? Igual dama H4 es que la voy a hacer, ¿no? Me hagan lo que me hagas. Bueno, si me hace dama F2, no. Si me hace dama F2, no. Pero el mate lo voy a defender así. Y ahora quizá voy a hacer un... Torre de A8, ¿no? Que parece natural. ¿Cómo se ve esa jugada? Voy a hacer F5 aquí. Voy a hacer F5 aquí. Que no sé por qué no la he hecho antes, de hecho, ¿no? Estaba pensando en hacer esta jugada, de todas maneras, para pasar la dama. Para pasar la torre. De hecho, estaba pensando que si hago torre G8 y quito el alfil, voy a tener un sacrificio de dama para dar mate. Venga, quiero ganar esta partida sacrificando ahí la dama. A ver, voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Esto tiene un aspecto bastante bueno. Quiero hacer dama por H2, rey por H2, torre H2, rey G2, alfil por E5, rey F2, torre H2. Rey E1 y me falla, ¿no? Yo no sé por qué calculo tanto si tengo esta y ya está. Venga, le voy a ganar con el dama por H2, ¿eh? Le voy a ganar con el sacrificio... Uy, shh. Casi. Casi. Al final no. Al final no, ¿eh? Ah, malvado. Malvado. Al final no. Al final no. Ay, algo se me ha escapado. Algo grande se me ha escapado. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ay, que me he dejado dama por F6. No. No, que me he dejado la... Que no la vea, que no la vea, que no la vea, que no la vea, que no la vea. Mis poderes mentales vuelven a funcionar y además le doy mate. Mis poderes mentales vuelven a funcionar una vez más. Demostrando que este humilde streamer, más que un jugador de ajedrez, es un auténtico, real mentalista. Por supuesto que sí, amigo. Si tenías alguna duda sobre lo que puede ocurrir en una partida de ajedrez, cuando tu horóscopo te apoya, cuando tu horóscopo ascendente también te apoya, y cuando la influencia de la tercera luna de Júpiter está contigo, si tenías alguna duda de lo que ocurre en esas circunstancias, pásate por este canal más a menudo.